¿Sabías tú que este tipo de dispositivos son muy útiles en las primeras 24 horas posoperados del paciente? Ya que con estos dispositivos que toman los signos vitales, son herramientas muy útiles para detectar complicaciones tempranas. En donde determinamos la frecuencia cardíaca del paciente, cuál es su presión arterial, cuánta oxigenación tiene en su sangre. Son indicadores que nos pueden dar de una manera precoz si el paciente puede presentar en ese momento algún tipo de complicación. Si quieres saber acerca de estos procesos, estos dispositivos, qué tipos de cirugías bariátricas existen y las complicaciones que pueden llegar a derivar de estas, mándame un mensaje en privado. Soy el Dr. José Antonio Castañeda Cruz, especialista en cirugía de pérdida de peso y obesidad. Centro de obesidad, Dr. José Castañeda